Muy buenas, aquí Inverza los mandos, vamos a jugar una batita, con razón, yes baby. Pues nada, vamos a intentar... ¿El burro se ha sacado solo? Vale. Nos ha tocado en random, así que bueno, vamos a coger a este héroe y ya. Vamos a invadir un poquito. Tenemos la W, así que vamos a invadir. Quick as lightning. Vale. Vamos hacia atrás. ¡Ah! ¡Me muero! ¡Nope! ¡Mio! ¡Gol! ¡Gol! ¡Es un gran conductor! ¡Siento una conexión entre ellos! ¡Ya hemos hecho... hemos obrex-eando suficiente! Bueno, vamos a poner el escuadrón. ¡Tiene una farm, nunca he creado! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Gol! ¡FOR ¡Aquí vamos! ¡¡FOR Si. No. No? Mi. Rage incandesce. De supuesto. Bueno, bien. Ha llegado a él. Está bien. No. 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 Esto va a venir como un choque. Pero, ¿por qué no lo has dado otra vez? Está muerto. Bueno. ¿Estás muerto? Pues no te ha querido continuar. Pero si no estaba muy muerto. Bueno, son rusitos, no pasa nada. No hay vuelos, no hay lugar. Bueno. No hay vuelos, no hay lugar. Bueno. Vamos a coger un tanguito. Vamos a coger una直接 en elencional. Vuelvo. Ahora va. No. Vacuena. No. No. LOL He dejado una fundida que, vamos, no le he visto ni venir. Hola. Vale, vamos a rotar hacia abajo a ver si conseguimos matar a alguien, tío. Tío, ¿por qué? A ver si va más mal. ¿Qué quieres que haga el bounty, tío? Ya voy mucho con mi yo. Ya he puesto el texto donde voy a hacer esto. ¡Qué pingueas, campeón! Vale, vamos a gankear arriba. Arriba quiere decir mid. No puedo hacer nada por ti, tío. No puedo hacer nada por ti, tío. No puedo hacer nada por ti, tío. No puedo hacer nada por ti. Ya se ha perdido un debilón. Ya se ha perdido un debilón. No me voy a matar. Vale, ya tenemos las botellas. Bien. Si no quieres la runa, pues ya la cojo ya. Compramos Courier. Y el que nos ha dejado la runa, pues... Vamos a usarla para algo. Vale, ya tenemos esto. Vamos a coger esto. Vamos a poner la runa. Estamos haciendo más de Rohamer que no de otra cosa. Tío, el jefe de la puta mamá. Esto que le ha quedado un minuto. Se muerto. Dame, dame, dame. Ay... Qué lástima. Deja, poña. Niña, por supuesto. El final de aquí hay una. Guardadme, pues. ¿Qué es? ¿Dónde está? No. ¡Esto solo va a durar para siempre! Vale, bien. Vamos a por la ronita. ¿Qué has pretado? Ahí. No, no, me voy, me voy. Of course. I go. Onward. Forward. Give your power of something. I'm not ready. 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 Oh. You are dead. No, es muy moro. Muchas gracias ahí, eh. Suisat. ¿Y qué haces? ¿Qué haces? ¿What? Bueno, mientras se ha antimage aquí ha brindado un agujero ahí en top. Está bien. Es worth it, no pasa nada. Ya es la mitad, pero yo me voy a abrir. Le voy a dar el primer lugar, pero no me voy a abrir. Qué muerto. Estoy muerto. No da... ...procta... ...buena. Trajéme. Conti, ulti. ¿Lol, pero si lo estás viendo, loco? ¿Lol, pero si lo estás viendo, loco? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ese Londroid es bueno, eh. No es malo tampoco. No es tiempo. No es tiempo. El tiempo ha llegado. El tiempo ha llegado. El tiempo ha llegado. Sí. Vale, bien. ¡Vamos! Muy bien. Buenísimo. Buen trabajo, hemos baiteado ahí bien. Y mientras Legion se va siguiendo, se sigue fedeando. Vale, vamos a coger esto de aquí para tener un poquito más de movilidad, que nos va a venir bien. ¿Lisiones de fuerza? Creía que era habilidad, eh, habilidad, eh, creo que era, creo que era push it, por qué, ni push it, no, es, sí, es fuerza, es fuerza. ¿Dónde está la? Vale, vamos a regenerarnos un poquito, que estamos tiritando. Madre mía, qué bien. Vale. Very well. It's not time yet. Oh, sería Len's de puyche. Lego, doy a push. Razor, doy a... Amorgen. Push him, please. ¿Qué es lo que pusimos? Direct current. I bring the Razor Match. My Raid. Your top tower is under attack. The time has come. The enemy's bottom tower has fallen. I need to be on the map. I need to be on the map. Let's see if there's a runa. Here I go. Your power flows to me. Whip you into shape. And the camera falls. Mío. Estupendo. No, tendría que haber corrido ahí. Ok, bueno, a ver, ahora puedo pensar tranquilamente. ¿Te mata? Vale, pues 10 de agilidad o 15 velocidad de movimiento. 10 de agilidad. Aunque bueno, para robar, pero bueno, solo robamos una cantidad fija. No, 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 no. ¿Vale? Ok. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí está ¡No! La perdí. ¡Buenísima! ¡No! 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 ¡Qué mal! Bueno, tenemos nuestro objeto principal Ahora vamos a por un Shibash Que nos va a dar Esa ralentización de ataque en ahora Que nos va a venir bien Si no Podríamos ir A por un Mekansh Para esa vida extra No, que no vamos a poner Shangayasha Que nos va a venir bien Para la velocidad de movimiento Y para el daño No, que no vamos a poner Bien, no le he podido dar el last hit, lástima, bueno, está bien, está bien, ¿cuál será el próximo 5, 250? Vamos al alcance, vamos, vamos a sacar un frame de estos, vamos a sacar el Shivas y luego el corazón de Tarasca, ese hombre que lleva, minuto 20, está bien, la Battlefield Fury. En este elo nadie coge las recompensas, tío, ¿por qué? El mono se muere. Voy. Bueno, voy. No puedo entender, man, no puedo hablar, digamos francés. Tengo que 이� 에� ... este bounty no está haciendo lo que debería. Debería trackear a todo el mundo. Estoy muerto, estoy muerto. Han rodeado. Bueno, no pasa nada señores. Esto está bastante enfocado ya. Hacia la victoria. Qué frío hace aquí, dios mío. Tengo las manos que parecen cubos de hielo, te lo juro. ¡SKOROS NA FIERA DE ME! ¡Legot! ¡12 lunes! ¡23 minuto! ¡Vladimir! ¡CORO DE LEGON! ¡DE ANN! No puede ser que me haya llegado eso, tío. ¡Va! 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 No, 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 no Déjame salir No me bloquees el camino Me ha parado Y iba a force tapear Y no me ha dejado Porque estaba él en medio Qué rabia Bueno, tenemos ya la primera parte La sangre, ahí la sangre Ahora vamos a por la sangre Que me queda poquito ya Vale, me ha matado al oso Cosa que son 300 oritos Muy ricos Vale Si hookeas a uno Lo matamos Uh, tío, pero si le estoy dando A que haga el No entiendo Qué ha pasado ahí Le he dado dos veces Para que me hiciera el movimiento Alá, qué mal La soy de mala ula No sé No entiendo Qué ha pasado ahí Le he dado a que hiciera El force staff Y no me la he hecho No sé Si dejamos que se FDPA Hemos perdido Eso está muy claro Y este hombre No traquea a nadie Tengo marcha, tío Haz algo útil, tío No sé A ver Tiene botas de fase No tiene nada Que la regenere vida No va a pararse A hacer eso Bueno Esperemos que Anti-Mage Fue a Carlyle A esta partida Porque yo ya estoy Estoy muy débil Yo a este minuto Ya empiezo a El personaje empieza a decaer En picado ¿Tú, tío? ¿Tú, tío? Tío? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pfff! ¡Una muerte! Fulde? Bueno. LOL. Furia de Brian Bounty. Mata el firo de un monte Madre mía Mata el firo de un monte 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 Vale, ya tenemos la sangre ya ya Mata el firo de un monte Mata el firo de un monte Mata el firo de un monte Vale, ya está haciendo la manta Este hombre al menos va bien Bueno, ha muerto Bounty, pero al menos ha tirado la torre Mata el firo de un monte 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Qué malo! Buah, chaval, me ha salvado. ¡Mátalo! 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 ¡Suscríbete! 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 No tienen al Long Druid, que es el que iba más fit de ellos. Vamos a puxear. Bueno, pues no puxemos. Voy para atrás. ¡Suscríbete! Vale. ¡Suscríbete! 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 Vale. Vale. ¡No! Puch, estás haciendo el desgato, tío. No, no, así no. Va, digi. No, 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 no. Yo le puedo caer cuando no te carga la vida de eso este hombre. Bueno chicos, pues nada, no me pude ganar, pero bueno, lo hemos intentado fuertemente. Hemos hecho de carry rogando y nada, no me ha salido bien. No me dan experiencia, tío, qué mierda de Dota, tío. Llevo así desde hace tres días, tío. Pues nada chicos, espero que os haya gustado la partidita. La verdad es que no lo hemos hecho mal. A ver, dentro de lo que cabe nuestro PM no ha sido el mejor del mundo, pero ha sido de los más altos de la partida. Bueno, claro, el más alto ha sido el de Lone Druid, evidentemente. Pues nada chicos, como siempre, nos vemos mañana con más. Adiós.